de la red de cuentas. Fue parte de una nota que publicó en el 2015 el periódico El Financiero y donde decía que por casi dos años la Secretaría de Desarrollo Social vetó a Oaxaca de recursos federales por irregularidades y presuntos actos de corrupción, aún sin aclarar, en 11 contratos con nueve empresas por un monto de 52 millones 945 mil 331 pesos. Es decir, este manejo discrecional del dinero y además nada claro tuvo sus consecuencias a nivel federal, tanto que durante dos años les expendieron los recursos en este rubro al gobierno del estado. Mucha gente de Oaxaca se quedó sin este apoyo tan importante. Esto es muy significativo. Sí, lo que pasa es que también aquí lo que vemos es que cuando apenas están iniciando al frente de una dependencia, el pretexto de siempre es que apenas están sabiendo cómo es el movimiento, están conociendo qué tipo de trámites hacer y es ahí donde se dan precisamente los sub ejercicios. Estos sub ejercicios obviamente nos afectan mucho a Oaxaca porque pareciera que esos recursos, el gobierno federal lo ve así, que esos recursos no los necesitamos, que no se necesitan, pero ahí más bien se trata de que no se pueden hacer los trámites precisos, en tiempos precisos, para que se puedan evitar, porque en Oaxaca hay muchas necesidades, creo que en todos los rubros. Así se ha mencionado, por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura, Pesca y Acuacultura, la CEDAPA, como en la Zagarpa, incluso hubo un tiempo en el que se echaban la bolita ahí, ¿no?, ambos funcionarios de que quién era el responsable de que recursos se estuvieran realizando a la federación, pero realmente ninguno aceptó su culpabilidad y la realidad es que llegan menos recursos para rubros como el campo, por ejemplo. Claro, y bueno, y si a esto le agregamos que este dinero muchas veces se va para las campañas políticas, bueno, la gente, ¿dónde queda? La ciudadanía, ¿dónde queda? Y no lo decimos nosotros, lo dicen la ciudadanía, lo dicen las propias organizaciones sociales, bueno, que también aquí las organizaciones sociales pues tienen intereses personales, intereses de grupos, pero retomando un poco de los programas sociales, La cruzada contra el hambre, todo lo que se ha venido diciendo, pero el gobierno estatal a su llegada, Gavino Cue, montó un programa, las cocinas comunitarias. Un tema que recae sobre el sistema DIF. Renunció la titular del DIF, María de Fátima León, supuestamente va en busca de una curul a la presidencia municipal de Tlacolula. ¿Qué pasa con las cocinas comunitarias? Entonces, vamos a las comunidades y las cocinas comunitarias, solo está pintado que dice cocinas comunitarias, y te pongo el ejemplo claro, es San Pedro, Jacayax, Tepec, en la Sierra Mija. La cocina comunitaria es de madera y es un corredor que lo tenía inhabilitado el municipio y que ahí lo habilitaron para decir, esta es la cocina comunitaria de San Pedro, Jacayax, Tepec, pintamos el logo de cocina comunitaria, aquí están. Y no vamos muy lejos, en la colonia Guardado, la cocina comunitaria era una iglesia de evangélicos, y eso se documentó, la cocina comunitaria era una iglesia de evangélicos, no habían platos, no habían vasos. Aparte de eso, a los niños le cobraban 10 pesos, bueno, es lo que cobran, 10 pesos mensuales para que los niños puedan acceder a un plato de lentejas, a un plato de arroz, cuando el panorama que pinta el gobierno del estado, y lo vamos a decir claro, el panorama que pinta el gobierno del estado, los comerciales, los spots, las cocinas comunitarias, los niños bien alimentados, pero sabemos perfectamente que lo hacen para darle imagen. Pero vamos, vamos, o sea, tan siquiera, ¿cuántas cocinas comunitarias ya cerraron? ¿Cuántas no están funcionando? Pero siguen manejando, que son 400 millones de pesos los que se utilizan para las cocinas comunitarias, pero no hay resultados, te digo, estas son las comunidades. No vamos muy lejos, en la colonia Andrés Guardado, que es una de las colonias que tiene Oaxaca en la periferia, y que está en condiciones de pobreza lamentable, ¿no? Las calles no están pavimentadas, tienen cerca un basurero municipal. Te digo, te repito, la cocina comunitaria era una iglesia evangélica. Qué barbaridad. Y fíjate que tú, ahora que comentas esto, a mí me tocó conocer una de estas cocinas comunitarias en una colonia tampoco muy alejada de la ciudad, Santa Cruz, Jomocotlán. Igual, un galerón construido de madera. Realmente las condiciones de salubridad no son las más adecuadas para tener este tipo de locales atendiendo a niños antes de irse a la escuela, ¿verdad? Son condiciones lamentables. Jazmín, el Congreso del Estado, la 61ª legislatura y la 62ª tardaron demasiado en aprobar esta ley para la rendición de cuentas. Lo hacen ya prácticamente al cuarto para las 12, a punto de concluir esta última legislatura. Claro que sí, también creo yo que esta legislatura ha dejado mucho que desear a la ciudadanía, al pueblo de Oaxaca, porque pareciera que la aprobación de leyes importantes como esta se da de acuerdo a intereses y a conveniencias. Hay algunas leyes que se encuentran actualmente paradas, como la ley para el tema indígena, la población indígena y afrodescendiente de Oaxaca, que todavía sigue sin aprobarse. Hay la ley educativa que tanto debate también generó en su momento, que tampoco se ha aprobado y pues pareciera que ahí realmente lo que permea son los intereses. En algún momento también un legislador de un partido político proponía que incluso al Congreso local se le auditara de forma constante ya a partir de una ley también, porque también en este poder, digamos, en este órgano de gobierno no hay transparencia en el manejo de recursos. Hay sospechas incluso de dinero que falta por ahí en el Congreso del Estado, que no se ha aclarado a dónde se destinó, ¿verdad? Al parecer 600 millones de pesos, ¿no? Y por la Junta de Coordinación Política del Congreso local han pasado los tres partidos políticos, el Revolucionario Institucional con Alejandro Aviles Álvarez, el PRD con Jesús López y Félix Serrano y actualmente se encuentra Natividad Dígas, que dijo que se iba a aclarar todo este tema, pero ¿cuándo, no? Porque ya se va a terminar también esta legislatura y no sabemos en dónde se encuentran esos recursos. Y va a llegar la nueva camada que va a ocupar las curules en esta sexagésima tercera legislatura y va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado en las anteriores. Son 42 curules. 42 curules. Los que van a quedar. Oye, el gobierno federal había implementado un programa, el Sistema Nacional contra la Corrupción. Se habló mucho cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República. Se habló sobre el combate precisamente a la corrupción, sobre la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Se creó incluso este Sistema Nacional contra la Corrupción con facultades para investigar, para intervenir, incluso para proceder legalmente en contra de funcionarios que tuvieran por ahí algún asunto pendiente. Parece ser que todo este tema se quedó también en el olvido. No hemos vuelto a escuchar nada de este Sistema Nacional Anticorrupción. Pues en su momento fue como el boom, ¿no? Fue lo que venía promocionando realmente el gobierno federal, que fue de donde surgió esta iniciativa, pero pues hasta el momento hasta ahí quedó, ¿no? Pero aquí también hay algo muy claro. ¿Cuántas instituciones más se tienen que crear para que haya transparencia en el manejo de recursos en este país? A ver, eso es importante. ¿Cuántas instituciones más se tienen que crear para que exista transparencia? ¿No son suficientes las que están o no están haciendo un trabajo adecuado? Más bien, pareciera que no se están aplicando las leyes como se debieran de aplicar, ¿no? Porque si bien lo han dicho expertos, México es uno de los países con las mejores leyes a nivel internacional, pero las que menos se aplican, ¿no? ¿Hay vacíos para que la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría y el propio Congreso llamen a los municipios a que rindan cuentas? Hay vacíos y precisamente es toda una red, ¿no? Es como mencionábamos hace rato, el caso del Contralor del Estado, Manuel de Jesús. Era procurador, de ahí se fue al tribunal, de ahí llegó a la Contraloría y ahorita regresó, ¿no? Y lo que planteabas, ¿qué está pasando? O no lo dejan ser, o no lo dejan después de los señalamientos, porque él fue el que hizo los señalamientos en contra de Germán Tenorio Vasconcelos y creíamos, ¿no? Estábamos confiados en que a lo mejor iba a venir ya otros procedimientos, qué iba a pasar, pero renunció y llegó este nuevo, pues que tampoco se sabe qué va a ser o qué rumbo va a tomar. Ya, a escaso unos meses de que terminen, hay vacíos, definitivamente hay muchos vacíos para que se aplique la ley y que se aplique la justicia y que realmente lleguen funcionarios que sí tengan la responsabilidad y que sí tengan el compromiso con la sociedad de rendirle cuentas, de decirles aquí está el dinero de sus impuestos, esto pasó, o estas obras se hizo, pero también no vemos, ¿no? Esta administración quizá pueda dejar obras inconclusas. Hay un municipio muy cercano a la ciudad de Oaxaca que acaba de pasar por una situación muy, muy particular, Clarizac de Cabrera. Seguramente están enteradas de lo que sucedió, el regidor de Hacienda y el tesorero descubren por ahí una situación irregular en el manejo de los recursos económicos, convocan a una asamblea, le hacen del conocimiento a esa asamblea de esta situación irregular, después de algunos meses en los que se da tratamiento a este asunto, se acuerda la destitución del Cabildo, designa nuevas autoridades, se le da la intervención al YEPCO para que valide la asamblea, se reconozca a las nuevas autoridades, pero empieza por ahí un jaloneo entre las autoridades destituidas y la gente del pueblo. Por ejemplo, este asunto llega a la Sala Jalapa, la Sala Jalapa le pone el pie a esta decisión que asume la comunidad, el asunto va más allá, va al máximo órgano que es el Tribunal Federal y bueno, él valida precisamente esta decisión tomada en asamblea. El asunto queda hasta ahí, se reconoce a las nuevas autoridades, pero no se ha hablado nada de este dinero del que se dice anda bailando por ahí, dinero en el que se compró maquinaria, que se utilizó para el revestimiento de algunas calles, pero en donde se inflaron costos. Este es un tema que deberían de servir como ejemplo para algunos otros municipios. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos a este mismo tema, al tema de Tlaristac de Cabrera, que se me hace sumamente interesante porque aquí conjugan precisamente todos estos factores de los que estoy hablando, corrupción, opacidad, transparencia de recursos y por supuesto la decisión de la comunidad. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!